La historia de un pescador que murió y pena Es difunto pero su recuerdo existe Hasta las aguas del mar le hacen no verla A un viejo botecito que rema triste Me cuentan las campesinas de la playa Que lo ven cuando entra y sale de su rancho Y se tira sobre el hombro su atarraya Y sale remando el bote hacia el remanso Se oye medianoche un pescador remar En un viejo bote solo que vaga en el mar En un viejo bote solo que vaga en el mar Y esta es la música sabanera ¡Eva! Me cuenta un marinero que navegaba En una terrible y negra polisanta Los suspiros de un alma que llora y canta Y los lances de un pescador que atarraya Muchos pescadores dicen que es encanto En ese bote no hay oleaje ni hay mare alta Unos dicen que escuchan versos y llantos Otros dicen que oyen cantos celestiales Se oye medianoche un pescador remar En un viejo bote solo que vaga en el mar En un viejo bote solo que vaga en el mar Mauricio, malo En un viejo bote solo que vaga en el mar Y la mujer de la mujer En un viejo bote solo que vaga en el mar En un viejo bote solo que vaga en el mar Gracias por ver el video